Como podemos observar, no solo en Acapulco existe la incertidumbre de quedarse sin combustibles, sin alimento alguno. Vemos que en la gasolinera que está entrando a Chilpancingo, en el centro de Chilpancingo, está abarrotada. Hay demasiado tráfico, la gente se está quedando sin combustibles en Acapulco. Ayer, como lo pudimos documentar, hay varios lugares allá en Acapulco en los cuales está saqueado. No hay combustible, no hay alimentos, no hay lugares en los cuales ustedes puedan adquirir gasolina. No está llegando la ayuda que tanto decían llegar. Podemos ver, hay filas y filas enormes para poder cargar combustible e incluso poder llevarlo hacia la ciudad de Acapulco. Cabe recordar que el pasado martes entró Otis, azotó Otis en la costa de Acapulco. No hay gasolinas, no hay centros comerciales. Acapulco prácticamente no existe. Ahorita en la ciudad de Chilpancingo, que es la ciudad más cercana a Acapulco, hay escasez ya de combustibles. Podemos ver también que hace unos instantes no había, están cerrando los centros comerciales, tiendas de conveniencia, la están cerrando por temor a ser saqueadas en la ciudad de Chilpancingo.